El Día de la Cámara Ahí lo tengo un besito que... flancha con todas, que deas... P stands como... movies that are running MIDI ¿M- que? Me- daughters Me- nosotros vidas, no, 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 no... ¡No le digo coke! Pues, ¿ murdered then? Se injecta her husband Sí sí, sí yo yo no hablaba tanto como toi Pues sí, y que se le hablaba da reserva Ay, eso es lo que es de rebobo buscarse, pero bien, bien, para que se sea la quequipe Miren, 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 si esto no hubiera pasado, yo no estuviera así Si, pero yo no entiendo, no entiendo nada, me cuesta, ¿entiendes? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paren cabra, parecen cabra, parecen cabra, cabrón Me están diciendo que la palabra que tengo que usar no es cabra, sino cabrón Sí, 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 es el señorío Ay, no, miren, qué raro es estar así, en medio de... Ay, si yo veo, le cucú gusta, papá, por eso, pero la cucú es que tenemos que cucurarnos Sí, ese es cierto, miren Sí, 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 es que es la cucú gusta y cucú gusta Da un tanto de risa, papá, pero si no le está pasando uno, papá Yo no le veo gracioso Yo sí, un poquito, miren, como no estoy acostumbrado, me toca yo, o sea Ya sabes, no se ríe del mal ajeno No, es que no sé por qué me causa gracia, papá, pero igual lo más recomendable es que busquemos ayuda Tenemos que buscar ayuda porque a la vez pasada, como habíamos quedado, que teníamos que ver Sí, 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 justamente eso venía diciendo yo Sí, 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 sí Sí, a la cachiflín. No me parás, cachiflín, habla bien. Pues si, sí, 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 sí. Él hasta si se habla. Sí, pero de todos modos. Venga, cachiflín. Este animalito... Con éste sí me voy a entender, porque con ustedes me cuesta un poquito. Pero, 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 vámonos. Pues, hey, yo digo que ahorita mismo, bueno, sí, tenemos que ir, porque para andar trabajando bien tenemos que ver, va. Vamos a hacer la delita. ¿Qué estamos esperando? Pues sí, porque no. Y no, 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 no se 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 ría. Yo venía por ahí, se lo escuchaba como muras de jaba. Y yo como, no sé, no muras de jaba. Y cuando yo se llegué, no, 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 no estaba. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Qué barbaridad. Yo no encuentro la solución. Por quererlo componer al hombre lo terminé peor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mames! No sé qué es. Y lo peor es que todos los vecinos conmigo la van a agarrar. A mí me pone triste esto que le pasó a la gente Miren como le venía contando Miren que de un ratito así para otro Uno se puede caer, se puede golpear Y nunca saben, miren el gran golpe que me he dado yo Fue bien grave, son cosas que a veces no se esperan Pero está tranquila Gracias a Dios que ahora que ya estamos aquí Conténtate que vamos a pisar más tiempo con los vestiditos Miren, le cuento que la universidad parte del golpe Que ha ido bien Que bueno, y a usted Gracias a Dios, bien vecina Ya entré a Parciales Y ahorita creo que me voy a estar un momento Aquí en San Lorenzo Vamos a disfrutar, miren Me imagina que usted también la va a dar un descanso Claro que sí, pues aquí estoy Miren, por eso le digo Miren, allá va Belita ¿A dónde? Allá va, eh ¡Vanlo! Ay, qué hermoso Y los probadores No sé si se le medicina o se le mencurge ¡Vecina, Belita! ¡Miren ya, ven! ¿Qué les pasa, vecina? Ay, no sé ¿Ustedes están contentas que vienen y yo con los agarras? Mire, la veo preocupada ¿Qué le ocurre? ¿Se imaginan cómo están en asiento para contarles lo que ha pasado? ¿No se imaginan todo lo que pasó? Por mi culo ¿Qué pasó, Adelita? Adelita, cuéntenos A Juan ¿Cuál, Juan? Mi primo ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ay, no, Adelita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió ¡No! ¡Mira usted! ¡Ay! Ve la cara de preocupación de la vecina Cuéntenos No nos tengas No se murió, no No sea así Sí, cuéntenos ¿Qué pasó? Es que fíjense que yo Le quería Aprender la medicina Lo que le conté Que le quería la medicina Y se la dio, vecina A Josué Y Mierdita me ayudó a prepararla Miren que Hasta me espiné Por andar buscando Aprender la medicina Para hacerle Y Se la toma Y se la toma Y se queda sin voz Me jodida Y le hace ¿Por qué se ríe? Mire, vecina Un segundo Y Y se estropeó Pero mire Y ahora que ahora nos cuento Mire Yo veo que eso Se ha de poder arreglar Así que Pero si falta esperes El hombre no podía hablar Adelito de enojada Todas las vecinas Viendo que siguen Pues en fin No, tuve que decir Que Claro, le expliqué Que no se puede hacer un mal Yo quería hacer un bien Y alguien me dice ¿Puede para que hablara bien? Porque yo pensé Si esta es una novia Se puede conseguir así Ay, no Pero mire Y voy y le hago otro Que no sabe qué Que era tartamudo ¿Quién? Juan Se devolvió la voz para tartamudo O sea que le volvió a hacer otro Y quedó peor No peor Porque por lo menos Ya se puede comunicar Primero no podía comunicar Mire, ahora el día Pero mire Tartamudía Y yo mejor me fui yo Yo no sé qué hacer Sinceramente Estoy preocupada No sé si sale otra medicina Pero me da miedo Porque va a salir peor O va a ser un menjurje No sé qué hacer Ay, mire Usted Tranquila 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 Mire, ya va a ver Que ya vamos a ver Que hacemos Ya va a ver Que en primero Dios Todo se va a arreglar Usted Tranquila 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 Un minuto Nos vamos vecina Y el mundo se derrumba Pero ¿sabe qué? Usted tenga fe De que las cosas Van a salir bien ¿Sabe qué? Prepare otra medicina Tal vez le ayuda Y esta vez confíe Tal vez no lo hizo Con la confianza Que necesitaba Y por eso El muchacho no se derrumba Pero Como si no la tomó él ¿Y que no dijo Que le volvía a dar otro Y que iba a dotar Tartamudo? Ah, pues si la otra Tal vez con él Con ese otro Se compone Porque él se la tomó La fuerza Se la dimos a la fuerza Vámonos Yo ya me voy Mire Tu solución al cuerpo Para no dejarlo Pase Pase Vecina 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 Ay, Dios Esta vecina Ay, que la vengo a buscar No está Ay, si me enoja Necesito una recarga Y ella sabe Por donde anda Con solo que no me voy a salir Que anda por donde Bueno Es suficiente Que sabe que tiene Muchísimo trabajo Ay, me parece Qué barbaridad Mire, que Necesito La recorga Hola ¿Y usted de dónde viene? La fui a buscar ¿Se acuerdan? Ah, de por ahí No me van a decir Que de dónde fue No hay Ya ni me acuerdo De pasito Ahora Tartamudo Andación Muchachita ¿Y usted qué le pasa? Que la vengo a buscar Mujer Necesito una recarga Y usted ahí paseando Ay, vecina ¿Cómo descuida su carterita? ¿Para qué? Préstimela Tomé aire Ay, yo sé Pero de bayuca Pero no me voy a pegar Con la cartera tampoco Ya, se le va Tranquila, tranquila Ya le voy a ir A hacer la recarga Pero mire Que bueno Que bueno Que también Usted viene a buscarme Porque yo También iba para donde usted Quiero que me haga El favorcito Así Como buena vecina Que es usted Bien hermosa Chulita Ojo bonito Ajá ¿Algo quiere? Dígamelo directamente ¿De qué? Ya no le dé tanto trabajo A Juancito Mire Sabe lo que tiene que hacer Vecina Pero mire Yo le puedo dar Unos minutitos Más De descanso Vecina De que lo voy a dejar libre Para que descanse Todo el día Pero unas cuantas horas Vecina Milititos Mire Rita Por favor No 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 Mirna No sea malita No puedo Yo sé que usted Es bonita Es buena Es solidaria Con los vecinitos No puedo Vecina Por favor Que no ve Que mi pobre novio Está así Todo Sí Pero no puedo Ese es mi trabajo Y yo no puedo hacer nada A menos que Hable Bueno Si puedo hacer algo Puedo hablar con mi prima A ver que ella Me dice La última palabra En verdad la tiene ella No sea así Yo sé que usted lo supervise Y usted puede Pues sí Yo lo supervise Escondida Darle unas cuantas horas Ajá Yo sé que sí Vecina No se va a quedar Mire Mire Póngase a pensar en algo Si mi prima Les pregunta a los otros Dos muchachos Que si Juan Está trabajando ¿Usted cree que ellos Me van a cubrir a mí? Y después ¿A quién me van a regañar? A mí Vecina Pero ellos también Son buenos vecinos Y si ven mal A un vecino No creo que sean Así No, al trabajo No creo Mirnita Déjale descansar A unas cuantas horas Voy a ver Qué puedo hacer Pero la verdad No le aseguro Nada Yo hablaré con mi prima Porque como le digo La última palabra La tiene ella Yo hago lo que ella me dice Vaya pues Hago lo que ella le dice Así es que Voy a hablar con ella Y si me dice que sí ¿Va a ir a hablar con ella O se va a regresar A que le haga la recarga? Este Y ya usted Usted ya tiene mi número Y me la manda Se me da un dinerito Aquí usted Que en la casa Ay no, no ando la cartera Ni el teléfono ¿Ah pues llega otro día vecina? No hombre Ay me la asusten No está mala Ah llega otro día Yo Y ya usted Y ya usted Hay